¡Suscríbete al canal! ...que le gusta reírse de los asesinatos pasionales y siempre abro el programa con una pequeña actuación. Me pareció terrorífico, pero bueno, si te gusta la acción y te gusta no moverte de tu hacienda y ver un programa que te llene de adrenalina, no te puedes perder relaciones peligrosas. Y aceptó haber tenido en su historial amoroso una que otra relación peligrosa. He tenido relaciones peligrosas no a ese grado, a ese grado y lo bueno del programa de relaciones peligrosas es que pareciera gente normal, gente que nunca ha asesinado a nadie, que no matan a una mosca, que tienen hijos y como en un segundo se te puede disparar a un asesino realmente en serie, sangriento, porque todos los asesinatos no son con golpes, que diga, no son con una pistola, vamos, sino son sangrientísimos, con martillos, con golpes, con bats, con cosas verdaderamente terroríficas. ¿Cómo es posible que el amor se puede transformar en algo así?